Yo soy la Tierra, un planeta con vida orgánica 8.7 millones de especies luchan por sobrevivir Todos viven en mí como en un banal Manténganme bien saludable para poder vivir Mi atmósfera es 78% nitrógeno Y otro 21% es oxígeno Una pequeña parte son otros elementos Que sin ellos estaríamos congelados En 365 días orbito al sol Y 24 horas son un día completo Y para que no flotes está la gravedad A 9.8 metros por segundo Yo soy la Tierra, un planeta con vida orgánica 8.7 millones de especies luchan por sobrevivir Todos viven en mí como en un banal Manténganme bien saludable para poder vivir Hay 12 tipos de climas que en mí encontrarás El moderado, el polar, el seco y el tropical Y la quinta categoría es el continental Hay otro que es la Tierra alta por encima del mar Soy el tercer planeta en el sistema solar Mi ansisa 23.5 grados inclina Nací 4.5 mil millones de años atrás Yo soy la Tierra, un planeta con vida orgánica 8.7 millones de especies luchan por sobrevivir Todos viven en mí como en un banal Manténganme bien saludable para poder vivir